Acá viene una pregunta. Los hombres que, por decirlo, también tenemos una, no se llama menopausia, se llama climaterio también, pero hay andropausia, y es justamente por nuestra baja hormonal natural. ¿Uno puede acudir como varón a colocarse este shot de testosterona, por ejemplo? Por supuesto, los varones también lo usan. Es más, esto inició en los varones, indudablemente, pero la dosis de los varones es casi más de 10 veces lo que usa una mujer, y le ayuda mucho en lo que es la andropausia. Por supuesto, los varones también lo usan y se colocan. Particularmente yo no lo coloco como ginecólogo, pero sí sé que muchos colegas urologos lo colocan, pero va muy bien. Va muy bien para los síntomas que se parecen a los síntomas que tienen las mujeres. Por supuesto. Hay hombres reganegones también. Doctor, pero eso quiere decir que, por ejemplo, si yo voy al gimnasio y estoy en la época en que quiero rejuvenecer mi cuerpo y todo, y estoy bajo de pilas o algo así, ¿funciona? Por supuesto. Yo tengo pacientes de todas las edades. Tengo pacientes de 30, 35 años que lo usan, porque son mujeres muy activas que van al gimnasio y todo, y sienten más energía con eso. Tengo pacientes en el climaterio de menopausia que lo usan más para los síntomas de climaterio de menopausia, ¿no es cierto? Los bochornos, depresión, cansancio, líbido, falta de sueño. Contraindicaciones, doctor. ¿Se puede uno pasar de la dosis, de repente, irsutismo, que comience a salir características masculinas en una mujer, por ejemplo? Es una pregunta muy buena, es muy buena, y le agradezco. ¿Por qué? Porque con la dosis, manejando dosis ideales, los efectos adversos son mínimos, pero sí, como una hormona masculina podría producir irsutismo, acné, voz gruesa, ¿no es cierto? De verdad que en mi experiencia de 8 años, casi ningún efecto adverso he visto, pero sí están descritos, ¿no? Doctor, ¿y cuánto dura en el cuerpo este chip y si requiere renovación? Yo lo sugiero, dura entre 4 o 6 meses, yo sugiero colocarlo dos veces al año, y a veces los complemento, ¿no? Como dije, que es una hormona de origen botánico, viene del Will Yang, el ñañe o camote salvaje, de ahí viene la fuente. Entonces, a veces uso el chip o lo complemento con cremas del Will Yang también. O sea, todo es un conjunto de medicación que uso para... Fitoestrógenos, doctor, estamos hablando de fitoestrógenos. Tenemos ajonjolí, tenemos en nuestro país la cebada, o sea, hay un montón de sustancias. Aguaje, cranberry, soya, o sea, yo creo mucho en eso y tengo pacientes, que ellos son las que me alimentan de esto y me puede ayudar a mejorar su sintomatología. Perfecto, justo estamos hablando y además nosotros tenemos un auspiciador de nuestro programa que justamente se dedica un poquito a esto. Hablamos del guarnarpo macho, de la macandina, hablamos de esto, y son medicina tradicional comprobada por muchísimos años de experiencia, mucho más de lo que podemos... Esto es el Will Yang, Will Yang que es camote salvaje, el ñañe. Esto tiene unas propiedades hormonales increíbles, entonces de ahí viene, eso explica todas las mejorías que tienen las mujeres, valga la redundancia, en el síntoma de climateria y menopausia. Me quedo sorprendido, doctor, porque cada día nos sorprende más también la capacidad que tenemos de reinventarnos y de mejorar nuestras ganas de vivir, de estar en este mundo y con una fuerza nueva rejuveneciendo desde el punto de vista físico, anímico, psicológico. Algo para terminar, doctor. Eso es muy importante, ¿no? Si los médicos no estamos acostumbrados a los nuevos requerimientos de nuestros pacientes, como yo siempre digo, hace 40 años, una mujer de 40 años, digamos, era la señora que salía en el comercial de Polistel. Ahora una mujer de 40, 50 años está involucrada en social, laboral, amical, familiar. Es otra mujer. Y si los ginecólogos no estamos preparados para esa nueva mujer, pues nos vamos a quedar en el camino. Totalmente de acuerdo. Le agradezco muchísimo. Ha sido súper entretenido esta conversación, doctor. Y creo, lo invito para cualquier momento que usted guste. Muchísimas gracias a ustedes también por su atención. Comparta esto con sus amigos en sus casas. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Gracias.